Para mí es un honor ser la bandera de 2014, y recibo el pabellón nacional. Delante de todos los presentes, nos comprometeremos a llevar el muerto con honor, respeto, disciplina y honor. Los aplausos a su entrega por pabellón, así como también del cinturón. Y ahora sí, van a hacer ya prácticamente la despedida de la Escolta 2013. Escolta! ¡Aplausos! A la Escolta del año 2014, gracias por el emplazamiento del lugar donde todos los lunes estarán más competentes. Ahora, vamos a despedir con fuertes aplausos a la Escolta 2013. En los aplausos se despiden de este colegio después de un año de largo trabajo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Así como ya les pide la profesión 2013 y para finalizar esta primera parte vamos también a despedir por el día de hoy, para empezar con la segunda parte a la escolta 2014 quien desde hoy en adelante tendrá el deber de venir completamente uniformado con puntualidad mantener la disciplina, el orden y llevar con honor el pabellón nacional vamos a despedir entonces para finalizar esta primera parte protocolar a la escolta del año 2014 ¡Gracias! 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 Adiós 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 ¡Gracias!